hasta que está con su pacheco está con su uruguayo al leer con todo ya dice que había un tipejo que dijo que no alianza lo va a dar a su campo pero yo te dije a ti dije a ti luego tiene más más cuadros de alianza como sea uno mira porque supo el entrenador supo utilizar a sus chibolos y sus chibolos lo correteaban y de vuelta a sus mejores jugadores eso es todo ocurrido porque porque a la inversa tiene seguramente porque ahorita está bien este asesorado por lo que tiene en lo que siempre no vale hasta ahorita no solamente olvidando nuestros colores de que sea de cristal alianza cienciano el líder de quien ha sido el semillero pregúntale a sus 37 años porque crees que el señor careca lo tiene dentro de sus filas y es más que no solamente nos da satisfacción en nuestros colores como son la uva alianza solamente nuestros colores a colores me entienden o no eso que faltaba el 10 eso que faltaba el 10 se guardaba Diego Guastavino puta madre entraba ese huevón ¿cuánto le metió? 10 eso que faltaba en mi causa pues el pana tejado se ha sobrado o no se ha sobrado pero alianza le sacaba la mierda pero fíjate el otro como está alianza tiene más yo tengo una cosa mira alianza hasta el momento tiene el mejor cuadro pero lamentablemente escúchame a mi a veces me indigna de que este señor Pacheco, Aguilera, el otro tal que dice Moviedo se hacen una jugada con los equipos que de repente tienen poca no son menos sino que tienen poca posibilidad de tener un lugar donde ellos se pueden entrenar donde pueden hacer su deporte para enfrentarse a un equipo grande escúchame entonces cuando ellos se desplegan porque no se desplegan igual cuando por ejemplo hoy día ese tal Pajoy cuando se encontró frente a frente con el mundo de rodillas nunca pasó ¿me entiendes? pero ese mundo de rodillas se va a la izquierda se va a la derecha ya entonces pero escúchame el mundo de rodillas ha hecho todo algo te digo una cosa a ver esto ¿para qué está? algo te digo ¿para qué está? ¿sabes por qué? porque el señor lánzalo a los chiquillos para que corran ¿me entiendes? mira si quieres comprender todo el equipo lo ha hecho la camiseta el símbolo si quieres si quieres saber una cosa mira dale nada más un ejemplo al gran patrón de Colombia el señor Jorge Bermúdez ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? todos tienen un guía a pesar de todo la U es la U causa que ¡uy! ¡no, no, no! ¡mira! ¡arriba alianza! lo que te voy a decir una cosa con todo el respeto que yo tengo enorme respeto a los colores a nombre de la U yo quiero obtener un enorme respeto ir a los colores dentro de lo que sea la U alianza cristal lo que ahorita actualmente a la alianza le falta un líder ya no estaba un Pepe Soto ya no estaba un Jai Olegario ya no estaba en lo que en mucho tiempo lo ha servido que también una vez estaba el señor Flavio Maestri ¿cuántos goles lo ha hecho? Flavio Maestri ya ha sido un goleador ¿a qué lo ganó Flavio Maestri? ¿para qué mete ese tipo? ¿me entiendes? ese tipo fracasado ¿para qué mete ese tipo? Flavio Maestri no, Pepe no Ronald Baroni era el símbolo ¿que era de la U? y y Flavio Maestri ¿para qué? no, pero escúchame yo estoy hablando de los colores de Alianza Lima ¿qué opina usted? ¿qué opina usted? son peleas de ratas y uno me meto ¡uy! ¡uy conches! ¡uy conches! ¡uy conches!